Tras la noticia, con Gaby Roque. Qué bueno que están de regreso conmigo en Tras la noticia en el día de hoy, porque tengo, como siempre, el placer infinito de recibir en nuestro programa pues al profesor Julio Chirin, director de Patria de Martí. Sí, con él vamos a hablar señales de humo que está lanzando la inteligencia casperista, diría yo más bien. Indudablemente, las alarmas se lanzaron cuando luego de la reunión de Lima, el diputado Julio Borges habló de la posibilidad de que Cuba pudiera ser parte de la solución en la crisis venezolana. Bienvenido Julio, muy buenas tardes. Encantado, querida Cari, de estar contigo. Bien, hay un artículo que me llama la atención y quiero compartirlo contigo. Procede del diario de Cuba a través de un análisis publicado por el Washington Post. El diario dice que la perpetuación en el poder de Nicolás Maduro, y estas son palabras que ponen en boca de Donald Trump, fuentes que no se identifican, lo ha llevado a la conclusión de cuestionar la estrategia de sus subordinados para instalar a Guaidó en la presidencia del país. La inteligencia casprista, si algo ha sabido es manejar los medios, tratar de confundir a la opinión pública, y no creo ni mucho ni poco en las fuentes que no se identifican, pero muchísimo menos que el presidente de Estados Unidos públicamente critica la conducta de John Bolton, porque el consejero de Seguridad Nacional ha sido uno de los hombres y de las voces más proactiva para sancionar la troika de la maldad que nace en Cuba. Ese olfato tuyo, ¿qué te dice? Mira, cuando vemos, y a la referencia a ese artículo que tú bien señalas del Washington Post, que como aclaras efectivamente no es un periódico, o sea, la prensa en los Estados Unidos es libre, tiene total libertad, y los juicios de calumbre son difíciles de ganar en una prensa libre en los Estados Unidos, pero cuando vemos un artículo que medios oficialistas de la dictadura en Venezuela, Telesur, por ejemplo, están citando, es parte de una corriente que quieren sembrar, porque saben que la figura del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, es el arquitecto de toda esta apertura que hemos visto, apertura no hacia la dictadura castrista, sino apertura a la causa de la libertad de Cuba, que hemos estado viendo con respecto a permitir por primera vez el título 3, y el asesor John Bolton no es el único, o sea, hay incluso cubanos americanos muy allegados al presidente que están haciendo un trabajo importante en presentarles una lectura correcta con respecto al problema cubano, y esto es fundamental entender porque si no se entiende bien el problema, pues entonces cualquier receta va a estar errada. Entonces, sin lugar a dudas, esa es una narrativa que los enemigos de la libertad quieren promover, y en eso lo estamos viendo en acción, lo que, por ejemplo, un acto ligado a la estrategia y la presencia de John Bolton es lo que está ocurriendo en Irán con el incremento de las sanciones a la dictadura de los ayatolos. Bueno, esto ha sido la posición de John Bolton, pero es, aparte, es normal, en una democracia tenemos que entender de que toda administración, todo gobierno, siempre hay diferencias entre diferentes personas en el gabinete, eso es normal, eso solamente una dictadura altamente personalista es que se hace lo que quiere el líder máximo, entre comillas, la verdad. Bueno, en una democracia eso no es así, el presidente tiene sus asesores y a veces discrepan uno de otro, pero claramente vemos las huellas ideológicas y morales de John Bolton en cuanto a la política que se debe trazar contra la subversión comunista en el continente. Por otra parte, tenemos también las declaraciones recientemente hechas del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos anunció en su cuenta oficial de Twitter que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela. Cuando me invite Juan Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que tomen la decisión correcta. Estamos listos. ¿Qué te indica esto? Bueno, mira, estamos viendo, mira, no es casualidad y esto lo hemos hablado en otras ocasiones que el comunismo del siglo XXI de la cual Cuba tiene un papel fundamental, Cuba comunista tiene un papel fundamental, tiene una alianza con regímenes como el iraní y el de Corea del Norte. No creo que es casualidad que en medio de lo que está ocurriendo, donde por un lado la dictadura castrista ve una oportunidad de ser legitimados sentándose en la mesa como un agente capaz de promover una campaña de paz como si esto se tratara de un conflicto que requiere paz. No, lo que se requiere es justicia y la justicia es lo que llevaría a la liberación. Pero viendo esa oportunidad, pues no creo que es casualidad que de pronto el dictador de Corea del Norte está lanzando cohetes, que de pronto la dictadura de los Ayatollah y Miran anuncia que van a incrementar la producción rompiendo el entendimiento que tenían con el acuerdo, buscando precisamente complicarle al mundo libre la situación y forzarlos a que reaccionen y enfoquen en Corea del Norte, enfoquen en Irán y se deje la atención sobre Venezuela. Esto es una movida estratégica, en mi apreciación, conectada a la realidad que se está viviendo en lo que es el socialismo imperial que dirige Cuba, que a pesar de no tener los recursos, pues no está dispuesta a dejar a su colonia, que es Venezuela, una de sus colonias, ir. Porque a pese, podrá haber la hambruna absoluta en Venezuela, que seguirá siendo de interés porque todavía Venezuela tiene recursos naturales y sigue subvencionando el delirio del socialismo en nuestro continente. No es casualidad la presencia de Rusia, más allá de la inversión de 17 mil millones de dólares desde el 2005 de la Rusia de Putin en Venezuela. Hay que tener en cuenta que Putin llega al poder básicamente en el mismo momento que se está formulando el nuevo modelo dictatorial que parte del foro de Sao Paulo. Esto no es casualidad, donde se tiene la semblanza de una democracia, se tienen votaciones, pero sin embargo es una dictadura y una dictadura, podemos hasta argumentar, más eficiente porque el costo es menor. Entonces, pues por supuesto que Rusia es parte del producto que surge como el modelo que se diseñó en el foro de Sao Paulo. Entonces, pues todos estos eventos están conectados porque hay una relación estrecha entre Irán, entre Corea del Norte, entre Rusia, entre China y entre Cuba comunista que tiene que ver con Venezuela. Yo creo que si alguna crítica se fuera a hacer la política es que se debe de enfocar no en el efecto, sino en la causa. Y la causa es Cuba comunista. Es ahí donde tiene que estar el enfoque. Venezuela es un efecto, pero la causa es Cuba comunista y es ahí donde estaría el éxito de la solución, enfocar en la médula, en el centro de mando que es Cuba comunista. Siguiendo tu línea de pensamiento, hay un muy buen reportaje de nuestro colega de televisión Martí, Tomás Regalado Jr., donde dice que el senador Scott, que es uno de los hombres más allegados del presidente, está pues hablando de un posible bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela. Quizás muchos pensaron, caramba, pero ¿qué le pasó a Rick Scott? ¡Qué locura! No, 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 te tengo noticias. Y las noticias son las siguientes. Es que Venezuela le sigue mandando, a pesar de las sanciones a Fede Besa, petróleo a Cuba. Lo hace a través de tanqueros con banderas que no son venezolanas. Lo hace a través de casi un bojeo clandestino para que ese petróleo pueda llegar a la isla de Cuba. Se trata de el tanquero, el Pioneer, que navega con bandera panameña. Puede cargar 336.946 barriles de crudo y el marigola de bandera italiana. Y cuando tú ves en este trabajo de Diario de Cuba el bojeo prácticamente clandestino que hacen estos buques para poder violar las sanciones, te das cuenta de hasta dónde hay una cierta lógica en el pedido de ser mucho más cuidadoso con las costas cubanas. ¿Qué me dices tú? Cari, yo me alegro muchísimo que tú hayas traído a colación ese pronunciamiento del senador Rick Scott, que es una persona que entiende perfectamente bien la situación cubana, venezolana y hemisférica. Es uno de los aliados más grandes que tiene el presidente Donald Trump. Y su receta sería una pieza fundamental hacia el ex liberación que todos buscamos. Porque la evidencia sobra de cómo el Castro comunismo ha utilizado todo mecanismo de engaño. Recuerden los barcos de Corea del Norte, por Panamá, en medio de las negociaciones con la administración previa para la normalización de relaciones, violando sanciones de las Naciones Unidas, nada menos, que ha sido un aliado histórico del Castro comunismo, de lo que son capaces de hacer. Entonces, pues por supuesto que van a buscar la forma Cuba comunista como un Estado delincuente. Entonces, hay que entender eso, que van a robar, a violar, lo hacen de esa forma. Hace falta el policía y la acción que está sugiriendo el senador Scott va precisamente... Júlio, te rido que te muevas un poco, que estoy perdiendo la comunicación contigo. Mira, el Castro comunismo va a buscar violar esas medidas. Sin lugar a dudas, es fundamental que se tenga una manera de poder implementar esa política. De otra forma, de nuevo, es como pedirle a un criminal, por favor, no robes, por favor, no mates, y estar, o sea, con la suposición de que se va a comportar civilizadamente. Eso no ocurre. Entonces, es necesario tener el policía para fiscalizar que se cumpla la norma y un bloqueo naval. Sería formidable, aparte. Entonces, de esta manera, cuando el Castro comunismo, pues dice que lo están bloqueando, bueno, por lo menos habrán tenido algo cierto. Sería formidable que eso ocurriría. Muchísimas gracias a Julio Schilling, como siempre, profesor Pátria de Martí, por este análisis. Hay cosas que quizás el pueblo de Cuba ignora, y a través de nuestras ondas, a través de nuestros programas, queremos poner en perspectiva hasta dónde están cercados dentro de esa mentira que constantemente les están informando a través de los únicos medios que existen en la isla, Tene Sur, y la prensa controlada cubana. Gracias, Julio. Tenemos, indudablemente, contigo, pues, francamente, una explicación muy sólida, y ahora quizás muchos entiendan el por qué el senador Rick Scott ha pedido que se vigilen más las costas cubanas, porque muy poca gente sabe cómo están haciendo un bojeo para violar las sanciones impuestas a PDVSA. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Gracias a ti.